Te conocí, me enamoré, negrita linda Aun sabiendo que nuestro amor no podía ser Fue como un sueño tan difícil de cumplirse Es que a mis años no pensé volver a amar Porque eres linda, primavera que regresa Y yo el otoño patigante que se va Porque eres linda, primavera que regresa Y yo el otoño patigante que se va Fue una llamada la que iniciara todo Hablamos poco y nos quitamos un lugar Llegó el momento de tan anhelado encuentro Nos abrazamos y así comenzó el amor Amor prohibido que nos llevará en secreto Porque escondidas solo nos podremos ver Cual fugitivos que huyen de la justicia Nuestro delito solamente es amar Amor prohibido que nos llevará en secreto Porque escondidas solo nos podremos ver Yo soy el más querido Gerardo Morán junto a Marco Ordoñez, el nuevo ídolo de Ecuador Ay corazón, ¿por qué la quiero tanto? Es que me has puesto entre la espada y la pared Y aunque en esta canción no pronuncio su nombre Ella bien sabe que para mí siempre será Será la reina, la negrita consentida La que a mi vida sin pensar un día llegó Con su mirada tan coqueta y piel tan negra Negrita linda eternamente, te amaré Con su mirada tan coqueta y piel tan negra Negrita linda eternamente, te amaré Ay corazón, ¿por qué la quiero tanto? Es que me has puesto entre la espada y piel tan negra Es que me has puesto entre la espada y la pared Y aunque en esta canción no pronuncio su nombre Ella bien sabe que para mí siempre será Será la reina, la negrita consentida La que a mi vida sin pensar un día llegó Con su mirada tan coqueta y piel tan negra Negrita linda eternamente, te amaré Con su mirada tan coqueta y piel tan negra Negrita linda eternamente, te amaré Con su mirada tan coqueta y piel tan negra